Oye cabellana, domingas No importa poco mi diente pena Comprende paisana mía que te persigo es porque en ti tengo La más hermosa esperanza que me motiva a ser insistente Tu imagen llevo grabada en lo profundo en mis sentimientos Y ya no la borra nada el poderío de la misma muerte Mi paisana sabe que la quiero, sin embargo no me da un consuelo Estás cometiendo un gran pecado por portarte mal con tu paisano Estás cometiendo un gran pecado por portarte mal con tu paisano Pero el hombre cuando lucha por una causa no se detiene Pueden surgir mil barreras que al final sale muy victorioso Y yo lucharé por ti porque yo pienso que me convienes Y es que prefiero morir antes que verte en brazos de otro Oh virgen de las mercedes tú que conoces mis intenciones Y sabes que son tan puras como los cerros de mi perruño Dimele a esa mujer bella que no me cause más decepciones Que piense de otra manera que por piedad doble de su orgullo Mi paisana sabe que la quiero, sin embargo no me da un consuelo Estás prometiendo un gran pecado por portarte mal con tu paisano Estás prometiendo un gran pecado Por portarte mal con tu paisano Para otro de mis paisanos grandes Dr. Eduardo Lacutil Cuello La esperanza del pueblo ¡Adiós!